En el marco de la cumbre del G20 que se desarrolla en Los Cabos, México, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner recibió a una delegación de sindicalistas mundiales, entre los que se encontraba el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez, que reconocieron las políticas del gobierno argentino en favor de la creación de puestos de trabajo y la defensa del empleo decente. Durante el encuentro, los dirigentes sindicales le entregaron a la presidenta un estudio que señala que el 90% de las personas encuestadas rechaza las políticas de ajuste como camino para superar la crisis mundial. Recién tuvimos una reunión con la presidenta argentina. Por un lado, veníamos a felicitar el modelo productivo y el modelo económico que hay en nuestro país. Aquí hay dos países, dos líderes que están en condiciones de mostrar un ejemplo diferente. Estos son Argentina y Brasil. Antes fue el compañero Lula, ahora está la presidenta Dilma Rousseff y en Argentina nuestra presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Creo que el mundo se tiene que dar cuenta que ese ejemplo de lo que está sucediendo en nuestra subregión del Sudamérica es una alternativa, es una propuesta diferente. Hay que animarse a provocarla porque si no de lo contrario, me parece que los resultados que ya estamos viendo de lo que está pasando en Europa demuestran que desde el 2008, que apareció en la primera reunión del G20, hasta ahora ya se perdieron 50 millones de puestos de trabajo. Y cuando hablo con mis colegas del mundo sindical internacional, ellos se sienten asombrados cuando les digo que nosotros estamos discutiendo paritaria, que estamos viviendo una situación de país sustentable, de un modelo económico productivo, reactivación de la economía en nuestro país. Y por supuesto, cuidar y generar los terraplenes para cuidarnos de estos males que están produciéndose en el mundo desarrollado porque en esta aldea globalizada lo que sucede en Europa o lo que pasa en otra parte del mundo repercute también en nuestra región. El trabajo tiene que ser una decisión política, debe ser un mandato político de los estados que representan el bienestar de la gente. Y no como creen o piensan el sector financiero, el poder financiero, que dice que el trabajo es una herramienta económica. Creo que Argentina está demostrando que el trabajo es una pieza fundamental, sustantiva en el desarrollo productivo de una nación. Por eso hay que adoptar medidas keynesianas. Por ejemplo, como la que se tomó en Argentina en los últimos días, invirtiendo en obras de vivienda, que eso genera mano de obra intensiva y a su vez le da una respuesta mejor de vida para el ciudadano. También esto sucede en Brasil, lo decían los compañeros de la CUT de Brasil, que justamente la presidenta de Brasil lanzó un programa también de asistencia financiera para bajar las tasas para justamente promover la infraestructura y la vivienda. O sea, hay dos países importantes de nuestra región que están mostrando la contracara de todo este proceso nefasto que está sucediendo en Estados Unidos y en Europa Central.